Quiero decirle a la gente, que no solo a mis compañeros el otro día los recibieron como los Beatles, los Rolling Stones. A Héctor, en San Fernando, ¿ustedes sabían esto? ¡No! ¡No! ¡Grande, Héctor! A ver, nadie, lo ven poco, lo escuchan. Ahí está, Héctor. La gente lo reconocía, y las mujeres le decían, decime divina. ¡Decime divina! Y pará, y un guacho, así, sacándose fotos y diciéndole, divina, divina. Hemos llegado, nos tapó la voz. ¡Ay, Dios mío!